Hola, quedas muy bien, uy que ya estamos Buenas tardes gochoneros, me he adelantado un poquito antes, 15 minutitos antes Estamos en los premios feroz, con nuestra super máscara feroz Y como os he dicho, me he encargado de preparar el catering para la gana de hoy, señores Llevo dos días preparando todo el catering, ahora os lo voy a enseñar Pero primero quiero que veáis cuál es el ambiental que hay por aquí Aquí tenemos la alfombra roja Tenemos todo el escenario Los feroz Y he conseguido guardar unas pandejitas, porque claro, los invitados están ferozmente hambrientos Y se lo están comiendo todo, así que vamos para allá cuanto antes Antes de que se coman la comidita Os he preparado unas cosas muy jugosonas, exquisitas Y aquí de todo, mira ¡Uhh! ¡Ay, mira! ¿Quién me viene? ¿Quién me viene? Bueno, qué bien te ha quedado el catering de verdad ¿Cómo le ha quedado el catering? ¿Cómo ha cocinado ella? Mira, cómo ha cortado el queso ¿Eh? Y ahora vendrá jamón Me voy que estoy aquí Tengo la medina de camarera VIP Gracias por contratarme de camarera Que está la cosa muy grande Estamos haciendo un programa de cocina en directo Yo he estado cocinando para todos vosotros ¿Qué te parece? Estupendo, puedes seguir Hasta haya salido como esa cara ¡Ay, qué bonito! Seguro que... Vamos, delicioso Yo creo que no puedo probarlo ¿Has probado? No, todavía no Prueba y me cuentas cómo me ha salido Me pongo para la segunda parte Eso está bien O para el postre Otras cosas Otras cosas Eso lo hablamos después Gracias jefe Chao Vamos a ver A ver, ¿me habéis dejado algo? No, no, no Claro, me lo he dejado aquí Bueno, os voy a enseñar todos los alimentos super lentísimos Mira, dos croquetitas que me han quedado Dos croquetitas Que son una exquisitete Boletus Croquetita de boletus Buenísima que me ha quedado ¡Uh, que se come la última! ¡Ole! La última jugueta que se ha comido Es que me han quedado estupendas Nada, nada Dale, dale Os voy a enseñar más cositas que hemos cocinado ¿Vale? ¡Ole! ¡Aime! ¡Noe, cariño! Es mi super ayudante de chef Mira, yo tengo que comentar una cosita Espera, cariño, que aquí estás a contraluz Ah, venga, hay uno, ¿no? Aquí, aquí, aquí ¡Hombre, por favor! Por lo guapa que se nos ha puesto la Noe Bueno, pues tenía un día He estado cocinando toda la mañana Esta mañana me he levantado y me he ido a ordeñar vaca Muy bien Y después... La vaca y la cabra, porque tenemos... De todo De todo Vaca, cabra y he ordeñado esta mañana de todo ¿Vale? Y después me he puesto mona Pero es muy de humbre, sabemos O sea que... Bueno, tampoco tengo tantas, ¿eh? No, no, no Los tuyos son pechos y están insuficientes Eso es, eso es Muy importante Espérate, la patilla Que no se me vea No, no, todo Todo el día Mira, señala lo que he hecho, mira Mira, mira Mira, una mañana ordeñando Y después ahí las manos El queso Tiene una elaboración muy difícil Muy difícil Pero me ha salido muy bien Me ha salido estupendamente Vamos a la gente aquí poniéndose De queso hasta el culo Hasta el orto, hasta el orto Eso es Bueno Oye, pero más cositas Tenemos aquí Es más claro Este queso también lo he ordeñado yo Este también lo he ordeñado yo Claro, este también tenemos La sombra es bien ordeñada Eso es, que no nos parte De nada, de nada Y, ¿qué tenemos ahí? Estos son saquitos de mortillas Ay, qué bien Sí, eso lo he hecho mi compañera Mi amiga, la vasca Porque allí En el este son más de mortilla Y de cosa gorda Sí Me refiero de comer, ¿vale? Más de Más Y nosotros somos más de pescaditos Yo soy más de pescado ¿Sabes? Totalmente Yo la mortilla no No, la mortilla no Vamos a probar, ¿no? Venga, vamos a probar Pruébalas 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 Si no lo probamos dirás Es que no está muy bueno Vamos a probar Pruébalas tú Pruébalas tú Ay, qué bueno me ha quedado a mí la mortilla ¿Qué te ha desmortilla? Hoy, hoy, hoy Eso siempre queda muy bonito Bueno, no tenéis que apoyar Que lo mismo no llevamos el premio Si no apoyamos el premio Vamos a subir arriba Y nada Que, bueno, este premio Gracias a vosotros Lo sabéis Bueno, espérate Voy a cambiar de brazo, cariño Venga Porque estoy Se me ha dormido, ¿no? Se me ha quedado el brazo dormido A ver, aquí Eso es la gran pisa de la bola Aquí estamos Ay, no, ahora mucho mejor Sí, claro Mira la luz La luz La luz es muy bonita Vos buscáis una luz Ahí, bonita Y que nos apobrecen Que no sabemos qué decir Es que no tenemos más comida aquí Se lo han comido todo Se lo han comido todo Mira, os vamos a comentar Una cosa muy importante ¿Eh? No, es que Hay que preguntar Hola Es que Estamos haciendo Un programa en directo Es que Que yo ahora Quiero presentaros Alfonso Y Alberto Perdón Os voy a interrumpir Un segundito, ¿vale? Ay, ay ¿Qué ocurre? Que ya estamos en directo Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, bueno Estamos aquí medio y abajo En la cocina feroz de Nerea Ha hecho unos quesos extraordinarios ¿Cómo nos ha quedado el queso? Que el ordenador no es Esta mañana Ahí, taca, taca, taca La leche Bueno, bueno, bueno Perfecto Me retiro Me ha sacado los colores Alfonso, cariño Hola, hola Estamos en directo Aquí estamos en directo Sí Qué maravilla ¿Qué tal? Estamos en directo A cuando de la fiesta de los peones Discutando de los peones Atento, atento Atento Esta es la imagen Que todo el mundo hubiera querido ver En allá abajo Pero no ha podido ser Pues la tenéis aquí Ah, la tienen aquí arriba Os digo una cosa Un besando para todos Los seguidores de Alfonso Que sé que sois muchísimos Si Robert volviera de Miami Está claro Con quién se quedaría Oye, pues Y aprovecho Gonzón está muy necesitada de amor Así que aquí lanzamos Bueno, pues yo voy a lanzar Ya lo mío Que está muy romántico Pero quiero que todos Escuchen el programa de película De Radio Nacional de España Ahí está Sí, señor No lo perdáis Sí, señora Necesitamos programas así Bueno, felicidades a todos Gracias Gracias Os dejo seguir hablando Vale, que os he interrumpido Claro, yo soy un medio interruptus Y nada, pues eso Y ya con esto Terminamos Noe, cariño mío Espera No, no, no Ven aquí Ven, ven, ven Vamos a decir el motivo Por el cual estamos aquí Claro, ¿por qué cocinamos en Ospero? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos nominados A Mejor Serio de Comedia ¿No puedes llamar para cómo? Sí Y nada Gracias a vosotros Porque sin vosotros No existiría ahí abajo Y no existirían tres temporadas Que vamos a por la cuarta Vamos a por la cuarta A ver cómo sale A ver este año A ver si es justa Estamos aquí con mucho amor Y con mucho cariño ¿Verdad? Mucha entrega Mucha entrega toda Como que estamos aquí pasándolo Fatal Sí Y comer, comer Por favor Que suena importante Para las cabezas Nada, que mandaros un besazo Vamos a colgar ya ¿Vale? Porque esto va a empezar en breve Hombre, no me va a regañar Y que nada Manda los besitos Gochoneros Y espero que os haya gustado Nuestro programa de hoy Que lo hemos hecho Con todo nuestro amor Y con todos los alimentos Chao Chao